Más de 50 emprendedores del Oriente participaron en la Feria Senalejo en su octava edición. Allí los estudiantes pudieron mostrar sus productos y servicios por medio de esta vitrina comercial, durante cerca de 8 horas. Esta se llama la Feria del Senalejo, es la octava versión. Es una feria de emprendimiento que se realiza en el municipio de Río Negro, específicamente en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación del Sena, ubicado en la Casa de la Convención, Sector San Francisco. Es una feria que aglomera tanto aprendices, personas que están involucradas a procesos de inclusión social, programas de formación rural, programas de emprendimiento, entre otras. Tenemos de todo un poquito, ¿cierto? Tenemos productos alimenticios, tenemos productos relacionados con la confección, tenemos artesanía. Aprovechando ya que estamos a puertas de diciembre, también tenemos muchos productos de arreglos navideños. Aquí hay de todo, para todos los gustos y sobre todo a un menor precio. La invitación es a que apoyemos a nuestros emprendedores. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia Senalejo, que es uno de los principales espacios que se organizan para el bienestar económico y social de los aprendices y sus familias. Considero que la feria Senalejo es un espacio que permite a los que son los estudiantes, los aprendices Sena, compartir un entorno más social. Para algunas sedes, estos entornos no son tan continuos. Además, pues esto permite apoyar a los que son los aprendices que tienen nuevos proyectos, que quieren montar su propio negocio. Ayuda a que ellos mismos le demuestren a los demás cómo funciona, cuáles son sus productos y qué es lo que quieren lograr. Me parece interesante que han estado demasiado participativos. La gente ha estado observándole, ha estado en continuo con lo que son los toldos, ha estado ayudando a los aprendices, han estado comprando. Además, este evento contó con seis conferencias que la comunidad pudo disfrutar de forma gratuita, donde se habló de temas de abastecimiento, innovación y desarrollo de producto.